Hola amigos a este tercer video de primeras impresiones de TheGayman, en el cual voy a darles mis impresiones del arco de la ciudad rebobinada, el cual en general me parece que está bien, ya que añade más elementos a la historia, y lo único que no me gustó fueron los dos primeros capítulos, ya que trataron sobre un robot persiguiendo a los protagonistas, lo cual me parece estúpido, pero aún así entiendo que esto tuvo una función, la cual fue determinar de mostrarnos quienes componen el mundo de cazadores de Akuma. Los cuales son Tess, los científicos, buscadores y exorcistas, también creo que sirve para presentar de una vez el poder de esta pendeja china, de ser como Sanji. Pero en cualquier caso y ya hablando del arco en sí mismo, pues Miranda me cayó bastante bien, y me gusta su personalidad tan exagerada y debilmente, que se justifica bastante bien. Aunque ya la perdió por su desarrollo, el cual me pareció muy bueno, ya que no se sintió asedado a pesar de que pasó en 8 capítulos, y hasta se sintió bastante gradual. Pero sí, Miranda me parece que es un buen personaje, y el que más me ha gustado hasta ahora. Solo espero que en el futuro pueda tener grandes momentos en la obra, se los merece, y a ver que hace la autora con su característica de ser una inútil para todo. Ya pasando a otro tema, una cosa que me pareció interesante fue esta pendeja, ya que me acordó a Mahito con eso de querer destruir la determinación del protagonista, del cual tengo curiosidad de ver si estará dispuesto o no a matar humanos. Por cierto, me preocupa que el villano final quiera hacerse la gran Aizen, de decir que tenía todo planeado desde el principio o alguna mamá así. Aunque igual tal vez solo es una idea mía. Pero por lo demás, está yendo por buen rumbo, y ya está comenzando a tener forma esta historia, llamada The Gay Man. Y muchas gracias por ver el video. Dale like, suscríbete, sígueme en videos sociales como Twitter y Twitch, si quieren. Y por favor, denle mucho apoyo a esta serie en el canal, para que yo pueda hacer con más ganas los siguientes videos. Y ahora, sin nada más que decir, chao, y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.